El gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, hizo entrega de obras en beneficio del sector educativo. Inauguró el auditorio multifuncional en las nuevas instalaciones del Instituto Superior de Educación Normal de Colima, estructura que tuvo una inversión de 13.4 millones de pesos. Que si esto no nos ayuda para seguir mejorando el nivel de preparación de los alumnos del Icenco, pues yo les digo que podremos tener el auditorio más bonito del estado, pero no cumple el objetivo. Ah, pues claro que implica una responsabilidad para ustedes también. Con este auditorio multifuncional que ha sido gestionado y construido durante su gobierno, durante su mandato, licenciado Mario Anguiano Moreno, se pone muy a tiempo la infraestructura y el equipamiento educativo de Colima, no solamente del Instituto Superior de Educación Normal, sino de todo Colima. Y además es una gran fortaleza porque va a permitir seguir avanzando en el desarrollo educativo. Se hizo entrega del techado del patio central del Jardín de Niños María Mercedes Vázquez Martínez en el centro de la ciudad de Colima, obra que tuvo una inversión de 120 mil pesos reunidos entre padres de familia, el ayuntamiento y el gobierno del estado. Gracias al trabajo en equipo hoy lo pudimos hacer realidad, venir y constatar y ver ya el aprovechamiento de este espacio, incluso nosotros mismos estar aprovechándolo con este evento pues nos llena de alegría. Fue posible gracias a la participación del ayuntamiento de Colima, pero de manera muy especial gracias a la participación de los padres de familia. El Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa fue el responsable de estas dos obras en los planteles educativos. Con imágenes de Noé Máximo, Janet Delgado, AF Medios.